Primer gol que echaron los azules, allá están celebrando, miren. Bueno, ya vamos echando goles. De hecho, primer gol los azules. Dale cuñado, dale cuñado, dale cuñado, ¿qué estuvieron? Ahora van los rojos a echar otro, pues. ¡Echalo! ¡Ay, no! ¡Amitro, amitro, amitro, amitro! ¡Amitro! No pita porque me mandan cerca, no pita, pita cuando quiso. ¿No es así la cosa? ¡Si, habla, hable con él! ¡Bárbaro! ¡Párala! 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Vamos! 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 ¡Adelante mí! ¡Adelante mí! ¡Joder! ¡Aquí está la cabeza! ¡Aquí está la cabeza! ¡Adelante mí! ¡Adelante mí! ¡Casi! ¡Casi! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y es que no tiran con ganas esta web de partidas ganando los azules llevan uno y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, Marihuy! ¡Dale, Marihuy! ¡Dale, Marihuy! ¡Dale, Marihuy!